El 10 de octubre no me sentía bien y fui al hospital Mártires de Alaxa, en Gaza. Tengo problemas de riñón y, como el dolor empeoraba, decidí ir al hospital para que me pusieran una inyección antes de que fuera demasiado tarde. Al regresar a casa, en el coche, vi a un amigo y me paré para saludarlo. Cuando estábamos hablando, oímos una gran explosión. Mientras seguía charlando con mi amigo, alguien me dijo que era mi casa, la que acababan de bombardear. Me quedé en shock. Corrí a casa y vi una escena de pura destrucción. No podía creer lo que veía. Todo el mundo estaba bajo los escombros. La casa había quedado totalmente pulverizada. Y los cuerpos estaban reducidos a girones. Solo se pudo recuperar entero el cuerpo de mi hijo Nadim. De mi bebé, Safa, solo encontramos una mano. Ahora, mis dos hijos supervivientes y yo vivimos en una tienda junto a las ruinas de nuestra casa. Nuestras vidas han quedado destrozadas para siempre. Hola, yo no soy Suleiman, soy Oscar Ramos, un actor. Que le está dando voz a esta historia porque merece ser escuchada. Por favor, no te olvides de lo que está pasando en Gaza y apoya Amnistía Internacional. No te olvides de lo que está pasando en Gaza y apoya Amnistía Internacional. No te olvides de lo que está pasando en Gaza y apoya Amnistía Internacional.